Hola a todos, les presento Breakout el día sábado. Hoy tendremos dos partes, una sección que es destinada a desarrollar nuestra fuerza mientras manejamos alto volumen de repeticiones. Estaremos realizando cuatro sets de deadlifts al 85%. Un set estará compuesto por dos repeticiones, soltar barra, dos repeticiones, soltar barra, una repetición, soltar barra y una última repetición para descansar de un minuto a 90 segundos después de cada set y lo repetiremos hasta completar los cuatro sets. La parte B del Breakout de hoy es la parte de más intensidad. Estaremos realizando un Amrap de 14 minutos en parejas. La mecánica de este Breakout será alternar rondas completas. Cada ronda está conformada por seis Toes to Bar, seis Shoulders to Overhead y seis Deadlifts con un peso de 135 libras para hombres y 95 libras para mujeres. El propósito de este Breakout es trabajar nuestra intensidad porque vamos a estar realizando pocas repeticiones y vamos a estar descansando luego de terminar cada ronda. Además de trabajar alta intensidad, buscamos velocidad. Para preservar este estímulo, deseamos escalar los movimientos o pesos para que se pueda mantener la velocidad del Breakout. En los Toes to Bar únicamente recomiendo escalar el rango de movimiento y no las repeticiones. En el Shoulder to Overhead y en el Deadlift buscamos escalar a un peso donde no solo pueda hacer las seis repeticiones seguidas en cada ronda, sino que no me desgaste desde las primeras cinco o seis rondas que vaya a realizar. La estrategia de este Breakout entonces es siempre mantener el número de repeticiones de seis sin partir y progresando el nivel de velocidad mientras avancemos en cada ronda o mientras avancemos en los minutos. Por eso es que el reto de hoy es que el pace, mientras más pase el tiempo, sea más rápido. Evitemos que al final el pace baje con relación a las primeras rondas. Espero que la pasen bien. Nos vemos en la próxima.